Bueno, buenos días. A lo largo de estas semanas venimos contando nuestras propuestas que tienen como eje mejorar la calidad de vida de los vecinos a través del acceso a una salud, a una educación y a un trabajo de calidad. Propuestas que tienen que ver, por un lado, con la digitalización del hospital y de su sistema de turnos. También con la gran apuesta de la universidad pública en Salto que va a generar grandes oportunidades para nuestros jóvenes y que también va a tener un gran impacto en el sistema productivo local. Gestiones que ya comenzaron y que queremos seguir trabajando. Estas propuestas son propuestas viables, que no se dan en forma aislada porque el éxito de una depende del resultado de otra. Y estamos convencidos de tener las herramientas para llevarlas a cabo porque es nuestra forma de hacer política, es cumplir con lo que prometemos. Y tenemos una gestión de compromiso responsable como la de Ricardo Alessandro y la idea de trabajar desde un consejo deliberante que esté atento a las necesidades del vecino y a apoyar decisiones políticas que tiendan al desarrollo de nuestra ciudad. En poquitos días tenemos una elección que va a ser trascendental en la vida de nuestros ancianos, de nuestros jóvenes, de nuestros vecinos, porque va a cambiar el rumbo en la construcción de un nuevo país. Porque este modelo, el del ajuste, el del endeudamiento, el de la realidad que duele todos los días, no se soporta más. Este 11 de agosto vamos a unirnos para defender lo que creemos importante. Un país donde todos tengamos un lugar, una provincia activa, en marcha, con menos endeudamiento y más producción y una gestión municipal que siga garantizando el mejoramiento de la calidad de vida del vecino a través de trabajo de calidad, de educación pública, gratuita, orientada a la inserción del mundo laboral. Por eso este 11 de agosto, sosténeme ahí, acompáñenos, Fernández, Fernández, presidente, Kicillof, gobernador, y en salto, Ricardo Cura Alessandro, intendente, para seguir soñando con ese salto que todos merecemos. Hola a todos, somos Paola Brindo y Mónica Rigo, precandidatas a concejales por el Frente NOS. Este frente lleva como precandidato a presidente a Juan José Gómez Centurión, excombatiente de Malvinas y como precandidata a vicepresidente a Cintia Jóton, exdiputada, exdiplomática y referente de la Iglesia Evangélica. En el municipio, el precandidato a intendente es el apóstol Horacio Fur. Nosotros somos un grupo autoconvocados de católicos y evangélicos que trabajamos por los valores de la familia y de la vida y nos representamos con el pañuelito celeste. Queremos destacar que en toda nuestra lista, desde el precandidato a presidente, como a los consejeros escolares, somos 100% pro vida. Defendemos para salvar las dos vidas, acompañamos a las mujeres con embarazo vulnerable, defendemos al niño por nacer y también velamos por los derechos de los niños ya nacidos. Nosotros presentamos como un proyecto muy importante tener un municipio transparente, ágil y eficaz. No venimos a servirnos de la política, sino que queremos poner la política al servicio de la comunidad. Nosotros no somos amigos de los otros frentes. Nosotros tenemos unas convicciones que están basadas en el respeto y en la familia y esos son nuestros valores. Pretendemos una ciudad de salto segura y una ciudad limpia, en el más amplio de todos los sentidos. En los últimos días hemos visto como un megaproyecto de uno de los frentes la creación de una oficina de estadísticas. Ahora nosotros nos preguntamos cómo se gestionó y cómo se evaluaron las necesidades de la población sin datos. Y si tenían esos datos, ¿para qué crear entonces una oficina? Esto sería, digamos, ampliar aún más el Estado. Por eso, este 11 de agosto, en las PASO, si vos querés tener valores en el gobierno del municipio, valores de familia, valores de transparencia, y el respeto hacia la vida, votá, lista, 1911, frente, nos. Muchas gracias. Esta es nuestra lista. Votanos. Gracias. Vecino, vecina de salto, soy Pedro Carmona. Consenso Federal es la opción en estos momentos de crisis. Tenemos la experiencia del señor Roberto Lavaña, que durante el año 2002 al 2005 fue Ministro de Economía y logró recomponer el mercado interno, reproducir el aparato productivo y, sobre todo, negociar en condiciones de dignidad la deuda externa. Ya en el 2005, el señor Roberto Lavaña renuncia al Ministerio de Economía por denunciar lo poco claro que era la licitación de la obra pública. Ya en ese tiempo, en el 2005, el señor Roberto Lavaña nos estaba diciendo que algo estaba pasando. Pero es el hombre que puso el pecho durante el 2002 y 2005 y nos sacó de esa terrible crisis. Hoy la situación económica del país es muy similar a esos siniestros años del 2001 y 2002. la caída constante del consumo interno, la destrucción del aparato productivo y, sobre todo, el endeudamiento terrible que está sufriendo el país nos da la idea que necesitamos la experiencia del señor Roberto Lavaña. Sumado a todo esto, tenemos el 34% de la población que está debajo de la línea de pobreza, una desocupación de dos dígitos y lo único que crece en este país a ritmo de las tarifas de los servicios públicos son los merenderos y los comedores populares. Por eso, a partir de las tres premisas fundamentales que nos dice el señor Roberto Lavaña, colocar dinero en los bolsillos de los argentinos, un Estado transparente, un plan nacional de viviendas populares, vamos a ir acompañando desde la municipalidad y lo que a mí me corresponde desde el Consejo Deliberante estas políticas. Somos Consenso Federal y usted vecino, vecina nos conoce porque ya desde el año pasado, desde marzo del año pasado, fuimos caminando los diferentes barrios de Salto y los pueblos de Salto con nuestro candidato a intendente a la cabeza, Sergio Basset. Por eso, Consenso Federal, lista 137A, que lleva a presidente, al señor Roberto Lavaña, candidato a gobernador, al señor Eduardo Balibuca y como candidato a intendente, al señor Sergio Basset, les decimos, necesitamos su ayuda, necesitamos su colaboración. Gracias. En el marco de la campaña de las PASOS 2019, el Frente de Izquierda ha desarrollado un programa político que lo ha llevado a todos los barrios, donde aborda fundamentalmente la problemática de la vivienda y el hábitat, donde desarrolla las problemáticas del ambiente y el medio, donde desarrolla las problemáticas de salud, donde aborda las problemáticas también de la educación pública, de la seguridad, de las políticas agrarias y también de la función que cumplen los delegados municipales en el partido de Salto. En ese sentido, hemos sumado a nuestra propuesta los proyectos de los vecinos que vamos a impulsar desde una banca en el Consejo Deliberante. El 11 nos encuentra con un electorado que por un lado consagra la fórmula de Fernández Fernández más Massa en el orden local Alessandro, por otro lado la fórmula de Macri Pichetto que consagra Arimay y por otro lado la fórmula de La Baña que consagra Abacet. Decimos que son exactamente lo mismo porque estas tres fuerzas defienden los intereses no tienen proyecto político defienden los intereses patronales y después de las elecciones están prometiendo más ajuste y una devaluación. En este marco nosotros decimos que somos la única alternativa real opositora frente al régimen del Fondo Monetario Internacional de Macri y los gobernadores. Somos la única alternativa opositora real donde consagramos los derechos de los trabajadores de las trabajadoras de los jóvenes de las mujeres de los trabajadores desocupados y en este sentido un concejal de izquierda es garantía y defensa de todos estos sectores. Es una garantía de el compromiso de las mayorías populares. Por eso frente a esto el 11 te pedimos tu voto que vos seas uno de los 2.250 votos que necesitamos para consagrar un concejal de izquierda. Esto sería importante porque de alguna manera marcaría un cambio de agenda y direccionalidad en el marco del Consejo del Liberante. Por eso también estamos impulsando un régimen de audiencias públicas que permita sacar del Consejo del Liberante es decir en un estado asambleario en los barros de manera que los vecinos puedan manifestarse. En este sentido te pedimos tu voto y te decimos que nuestra lista el Frente de Izquierda de los Trabajadores de la Unidad se integra con trabajadores y consagra la fórmula de Nicolás del Caño y Romina del Pla en la precandidatura a Presidente y Vicepresidenta a Cristian Castillo y María Trimarchi precandidato a Gobernador y Vice a Néstor Pitrola como precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires a Ramiro Ticera como precandidato a Senador por la Segunda Sección Electoral y en el orden local Juan Ignacio López precandidato a Intendente Daniel Bonjor Naymid Lopresti Rotundo y José Terzaghi precandidatos a concejales a concejales y Hernán Frecia precandidato a consejero escolar el once somos la izquierda y tenemos que estar tu voto es un voto útil vota a la izquierda en esta oportunidad estamos el primer precandidato y segunda precandidata de la lista 135 juntos por el cambio una vez más nos acercamos para ofrecerles e informarles cuáles son nuestras propuestas en esta oportunidad lo que voy a comentarles es una de las propuestas que tenemos en cuanto a educación en los distintos momentos y en los distintos espacios que hemos compartido con gente de nuestra lista desde este frente hemos estado contando nuestras inquietudes plasmadas en proyectos educación es nuestro interés es nuestra preocupación y es por esto que tenemos programada programas de educación para la educación no formal en donde se van a articular los distintos ámbitos envión patios abiertos fines cultura deporte otro de los aspectos que consideramos importantes es ofrecer capacitaciones a jóvenes y adultos los jóvenes y adultos también son de nuestro interés y es por esto que tenemos propuestas para ofrecerte una salida laboral con pequeños talleres con talleres cortos gratuitos en donde puedas hacerlo en base a tus intereses como te decía recién los jóvenes nos preocupa no solo nos preocupa sino que nos ocupa y desde este espacio no te queremos imponer una universidad simplemente queremos atender tus necesidades sabemos que asistís a distintas escuelas secundarias el partido de salto tiene escuelas secundarias con distintas orientaciones entonces por esto que nosotros vemos la necesidad de ofrecerte a vos la oportunidad de que puedas continuar tu trayectoria educativa en Pergamino o en Junín así como está la casa del estudiante en La Plata bueno desde nuestro espacio si somos gobierno ofrecemos una casa pero del estudiante en Pergamino y en Junín ahora vamos a continuar comentándote otras de las propuestas que tenemos desarrolladas este 11 de agosto pedimos que nos acompañen con su voto para poder llevar a cabo una serie de proyectos plasmados en las campañas donde usted vecino los puede encontrar en formato papel o vía online queremos mantener un diálogo abierto y sincero nuestra sociedad precisa y quiere un gobierno que trabaje sin hacer ningún tipo de diferencia política tenemos el claro ejemplo de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal como gobernó estos cuatro años en Salto donde trajo las obras que realmente necesitábamos para solucionar problemas que veníamos sufriendo hace 70 años por eso somos una sociedad que a pasear de las dificultades enfrentamos los desafíos por eso queremos que este 11 de agosto nos acompañe con la boleta completa Mauricio Máquil presidente María Eugenia Vidal gobernadora y como candidato intendente Daniel Arimay muchas gracias 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 por ver el video.